Buenas amigos y amigas, sentíos bienvenidos de nuevo a Resident Evil 6. Aquí ya sabéis, como siempre, con vuestro buen amigo, Berglion. Muy bien, estábamos en la campaña de Leon y Elena. Estábamos en China después de superar un puzzle de tres llaves. Amigos, donde unos bichos, digámoslo así, horribles, nos vienen a querer comer. Que se juntan las piernas con los brazos y con el tronco. Una especie de zombies raros. Vamos a seguir jugando, amigos. Jugar. Campaña. Continuar. Sherry ha dicho que iba a reunirse con Seamos en el edificio Kumlun. Lo primero que tendréis que hacer es atravesar el mercadillo de ahí delante. Vale, parece ser que me han hecho la putada. ¿Cómo no? Por aquí. Parece ser que nos han hecho la putada, amigos. Problemas. Yo lo tenía en otro lado, la verdad. Ey, ¿esto qué ha pasado? Aquí me indicaba algo, ¿no? Pobre gente. Vale, así que yo voy a pegar con un cortecillo, amigos. Voy a pegar con un cortecillo, yo creo que sí, porque esta parte ya la hemos visto en el otro capítulo. Vale, hay que coger lo de las tres llaves. Y en cuanto abra la puerta y tal, ¿vale? O coloque las tres llaves. Ahora nos vemos, amigos. Vale, ya tengo las tres llaves, amigos. Ya las he conseguido. Vale, y justo aquí... ...es donde nos habíamos quedado. Se quedan por ahí haciendo el tonto, amigos. ¡Oh! Ahora está despejado Ok Deprisa No podemos perder a Simons Que barbaridad Estoy viendo Recarga Que recarguen las armas Básicamente Vale Recargada Y todo esto Vale Ok Vamos a continuar Recibido Ada Chegámosla ¿Qué demonios está pasando? Venga Necesitamos respuestas ¿Vosotros creéis que Saga O es el El especie de clon Ese Que había salido del huevo Que realmente Ese sería un zombie ¿No amigos? Estoy viendo Estoy echando un ojo por aquí Digo no habrá nada Pero parece ser que no Por aquí es donde ha ido ella Que la han disparado Esta la puedo abrir Mierda Está cerrada Ya encontraremos Otra moda Vale Se ha quedado la puerta Cerrada Amigos Vale Nos obligan a tirar Para allá Vale Ok Pues nada Vamos a abrirla Para el ascensor Deprisa Vamos No estamos solos Serán los que han disparado Ada Una cosa más De la que preocuparse Me alegra De que hayáis venido Os gusta la decoración Espero que disfrutéis De vuestra estancia No tengo tiempo Para tus jueguecitos Han llegado antes Ese quién es Chris Riffel Amigos No tenemos tiempo De esperar Iremos por la escalera Ok Ada Wong No sé si es Chris Riffel O son otros enviados Vamos a ver por allí Nada Vamos a ver Qué pasa Amigos Aquí hay un montón De cajas Qué pasa Que dan un enfrentamiento O algo Eh Y un spray Ya te digo Amigos Vamos a ver Nunca hay balas De esa Nunca Vale La escopeta Y todo Está recargado Vamos a ver Qué narices Pasa Amigos Ni idea Y no me gusta La pinta que tiene Cerrada Activando cerraduras Prueba de prototipos En curso ¿Cómo? ¡Ada! Hemos descubierto cosas fascinantes En este lugar ¿Os apetece divertiros un poco Con los nuevos prototipos? Llevan cargas explosivas ¿En qué demonios Están compensando? Cuando la pillemos Se lo preguntaré Leon, Elena, responde Estoy tratando de abrir La cerradura Pero la seguridad Es muy fuerte Intentaré durantearla A por máximo Deis abrirla manualmente ¡Dios! Ocúpate de las interferencias Yo ayudaré a Hannigan Con la seguridad Detectada violación De seguridad En sala 1 Detectada violación De seguridad En sala 0 Detectada violación De seguridad En sala 1 Detectada violación De seguridad En sala 0 Detectada violación De seguridad En sala 1 Detectada violación De seguridad En sala 0 Lo estáis haciendo bien Estáis al medio camino Detectada violación de seguridad en sala 1 Detectada violación de seguridad en sala 0 Detectada violación de seguridad en sala 0 Desactivando cerraduras de sala 0 Camino despejado Vamos a por ella Ok, pero me ha gastado Demasiado, amigos Demasiado balas Ok, muchos puntos de habilidad Muchos, muchos Mira, ha sido a gusto Puntos de habilidad a Duty Blade Vale Vale Ríndete Ada, se acabó El soldado malvado me va a disparar Cris récil, ¿no, amigos? Ha sido divertido Adiós ¡Ada! ¡Ada! A tu amiga le gusta hacerse la tibia ¿Siempre ha sido así? ¡No la pierdas! No lo haré ¡Recibido! ¡Allí! ¡Córtale el paso! ¡La tengo! ¡No! ¿ Chris? ¡Leon! ¿Qué haces aquí? Baja el arma, Chris. Es una testigo clave, la necesitamos. ¿Una testigo? Ella es la causante de todo esto. No, no ha sido ella, ha sido Simons, el consejero de Seguridad Nacional. ¡He perdido a mis hombres por su culpa! ¡Y yo he perdido a más de 70.000 personas y al presidente por culpa de Simons! Trabaja para Neo Umbrella. ¿Sabes lo que significa? Sí, lo sé. ¿Y aún así quieres proteger a esta mujer? Sí. ¡Capitán! ¡Alto! ¡Maldita sea! ¡Helena! ¡Lo voy a matar! ¡Espera, Chris! Los dos queremos lo mismo. Muy bien. La BSAA se encargará de Hada. Vosotros de Simons. ¡Chris! Sé que harás lo correcto. Seguro que podemos confiar en él. Lleva en esto tanto tiempo como yo. Confío en él. Muy bien. Venga. Vamos a por Simons. Ve a por Derek Simons. Ok, amigos. ¡Maldita, eh! Sí, tenemos que tener bastante cuidado. Porque seguramente nos esperen. Muy probablemente. Ahora depende de ti, Chris. Vale. Esa es la campaña de Chris, ¿no? O sea, que Chris va a ir a por Hada, ¿no? Y nosotros a por Simons. Y le dice que haga lo correcto. O sea, se referirá a que no la mate. Que tenga... Eh, nos están dando munición del Magnum y todo. Oh, yeah. Leon, ¿seguro que te parece bien? Nuestro objetivo es Simons. Siempre lo ha sido. No te arrepientes de no haberla seguido, ¿verdad? Ya nos ocuparemos de Hada después. Ahora tenemos que centrarnos en Simons. Muy bien. Vamos a por ese hijo de perra. Muy bien. Estaba recargando las armas mientras escuchaba. Madre mía, vamos allá. Saquen la torre 4 del principio del juego. Puede ser. Sí, Mons. Vaya. Menuda sorpresa. ¡No! ¡Esperad! Ah, agente Birken. Justo a tiempo. Arresta a esos dos y llévatelos, por favor. Me han dicho que estuvo implicado en el ataque. ¿Es cierto? Es que van por las calles gritándoselo a quien esté escuchando. ¡Contésteme! Es por el bien de los Estados Unidos y la seguridad mundial. No veo cómo matar al presidente puede ser bueno para el país. ¿El presidente está muerto? Eso se lo podemos agradecer a Leon. ¡Maldito sea, Simons! Acabad con ellos. ¡No! ¡Maldito! ¡Algo al fuego! Esos dos todavía nos sirven. Deberíais ser más prudentes. Vale, vale. ¿Cuál es el plan, héroe? ¿Puedes llegar a esa puerta? ¿Por qué no vamos a por ellos? Porque solo tú puedes cuidar de Sherry. ¿Podemos acabar? Tengo mejores cosas que hacer. ¿Y qué vais a hacer vosotros? Eliminar a Simons. Aquí hay información que podría detener el virus de... Simons la quiere. Gracias. Llamaré al FOSS y solicitaré protección. ¡En marcha! Alerta a los hombres de afuera. Me ha pillado. Bien jugado. ¡Se escapa! ¡Venga! ¡Simmons! ¡Vuelve aquí! Ya ves, chavales. Sí, sí. No podemos dejar que escape. No. No lo haremos. Esto va a acabar ahora. Vamos a por Simons, amigos. Vamos a darle pa'l peloto. ¡Vamos a por ti, Simons! Vale, no tengo para curar, ¿no? Y todo eso. No puedo combinar más. Pero bueno, más o menos llevamos cosas para curarnos, ¿no? ¡Vale! Vale. Te voy a dar exactamente lo que tú me diste, Simons. Al principio tendrás miedo, pero tranquilo. Solo estás convirtiéndote en el monstruo que siempre has sido. Tú y toda la gente del planeta. ¡Ríndete, Simons! ¡Ya eres nuestro! ¿Cómo podéis venir a por mí cuando esa mujer anda suelta? ¿Qué mujer? La traidora, Ada Boom. Dios sabe que se trae entre manos. Otro equipo va tras ella. Pero tú, Simons, tú eres todo nuestro. ¿Has venido a vengar al presidente? ¿Es eso? Idiota. Si hubiera revelado la verdad sobre Raccoon City, los Estados Unidos habrían perdido toda su autoridad y el equilibrio político mundial se habría ido al garete. Así que para evitar una posible catástrofe has creado otra. Sin importar cuánta gente muera. Tenía que detenerlo. Iba a llevar a mi país y al mundo entero hacia el caos. Más absoluto. Esa mujer... ¿Cómo ha usado hacerme esto? ¡Maldito Sars! ¡Cuidado, aléjate! ¡Estamos demasiado cerca! ¡Vamos! ¡Cojamos distancia mientras podamos! ¡Malditos! ¡Malditos seáis! ¡Los mataré con mis propias manos! ¡Dios! ¡Corre! ¡Corre, Leon! ¡Vamos! ¡Maldita sea! ¡Está cerrado! ¡Dios! ¡Es demasiado rápido! ¡Hay que atacarlo por ambos lados! ¡León! ¡Echale la mano! ¡Creo que puede! ¡Apartaros! ¡Vamos! ¡Apartaros! ¡Apartaros! ¡Apartaros!!! ¡Maldita! ¡Gracias! ¡Maldita! 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 ¡Sé cautís como cucarachas! ¡Débiles y asustadas! ¡Maldita! 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 ¿Qué le pasa a este tío? ¡Madre mía, amigos! ¡Madre mía! ¡Déjame pasar, Elena! ¡Eh, aquí hay! ¡Vamos a ver! ¡Vale! Elena, ¿estás bien? ¿Lo hemos matado? ¡Leon! ¡Leon, ¿estás bien? ¡Dime que estoy alucinando! ¡Leon, muévete! ¡Va por ti! ¡Saldertrain! ¡Yo lo mantendré ocupado! ¡Eh, pero... ¿Pero qué hace? ¡Corre! ¡Leon, ven aquí! ¡No! ¡No hay un sector de estudiables ignorantes! ¡Un voy a hacer pedazos! ¡Leon, deprisa! ¡No! ¡No, letra! ¡IVA! ¡Óah! ¡Gracias! 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 ¡No! ¡No! Sé lo que pasará si yo muero. El mundo será un lugar mejor. ¡Dejadlo! ¡No! ¡¿Cómo me ha podido abandonar mi propia familia?! ¡Salta! ¡Central, aquí Equipo Echo! Cambio. Escoltamos a los civiles de Tachi a un lugar seguro. ¿Lo hemos matado? No sé, pero hemos hecho lo que hemos podido. ¡En marcha! ¡Eh, tú! ¡No salgas de la fila! Amigos, no puedo correr. Estamos todos jodidos. La verdad. Aquí no hay indicios de infección por virus. Ni recargar ni nada, amigos. Ni recargar ni nada, amigos. Sí. Se acabó. Leon, hay un problema. Han secuestrado a Sherry y a su compañero. Se lo sitúa en una plataforma petrolífera submarina a unos 130 kilómetros de tu posición. ¿Secuestrados? ¿Por qué? Los archivos. Lo que nos ha dado. Un momento. Esta es la clave para acabar con el virus C. Es... Jake. Hanigan, ¿puedes mirar si la BSA tiene alguna unidad cerca de la plataforma? Un momento. ¿Qué es eso? Vale, tengo a Chris Redfield en línea. Os paso con su aeronave. ¿Chris Redfield? Leon, Leon, ¿dónde estás? Chris, estamos a las afueras de Tachi. ¿Por? ¡Salid pitando de ahí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! Muy bien Una chapa de identificación Muy bien, hemos acabado el capítulo 4 Ya habría que afrontar el capítulo 5 Que es el final, amigos De la parte de Leon y Elena Ok, vamos a aceptar Y muy bien Tengo 37.000, o sea, desde luego Aumentar defensa El daño recibido Aumentar el daño de las armas de fuego No sé, no sé, amigos Le damos a defensa, ¿no? Primero Mejorar Sí Vale, tenemos ya defensa nivel 2 Yo creo que voy a pasar de meter más O digo yo, no lo sé Golpe crítico nivel 1 A13.000 Y armar de fuego tal Ok, pues voy a darle atrás Leon Leon ¿Estás bien? Sí Pero la cosa se ha puesto fea Muy fea ¡Joder! Chris, escúchame Necesito que rescates a dos rehenes de una plataforma petrolífera La agente Sherry Birken Y Jake Muller El hijo de Albert Wesker ¿Wesker? Chris Tiene los anticuerpos del virus C Entendido Voy para allá Bien, gracias Leon, espera Tengo que decirte algo Bada Wong ha muerto Recibido Sherry y Jake te necesitan No los defraudes ¿Estás bien? Encontremos a los supervivientes y larguémonos de aquí Central aquí, Echo ¿Me recibe? Echo, aquí Central Informe ¡Eh! ¿Qué hacéis vosotros aquí? ¡Tenemos que evacuar! ¡Vamos! Hemos detectado trazas del virus C en el gas Parece el mismo gas que alcanzó Tolox Tachi se ha ido al infierno Intentamos controlarlo Pero ¡Mierda! Ok, amigos Pues ya sabéis No podemos quedarnos ¡Vamos! Si os ha gustado un buen like Un me gusta También os podéis suscribir a mi canal Bellrion Que es nuestro canal Tanto en YouTube Como en Twitter Muchas gracias a todos los que Habéis estado en el estreno Amigos Y nos veremos en el siguiente capítulo ¿Qué pasa? De Resident Evil 6 Aquí Central Estén a la espera